¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Ulises Barrera. Hace mucho que no nos veíamos. Creo que mi último video fue por allá del 2013. Tengo tres años sin hacer videos. Y este... sí me siento un poquito oxidado. Quiero hacer este video porque muchas cosas han cambiado en mi vida y he hecho algunos cambios radicales en mi carrera para seguir con mi aventura de vivir. Les quiero hacer este video por explicarles quizás hacerlo un poco más práctico porque me llegan muchos correos, tanto a la página de la disquera Flying Dog, me llegan también mensajes personales a mi cuenta de Facebook, se los agradezco, son muy amables. Y cuando me preguntan, bueno, y es que hay el rumor de que ya no estás grabando, que ya no tienes estudio de grabación, y eso es cierto. El estudio lo tuve que vender, no lo tuve que vender, más bien preferí venderlo, precisamente por la razón de que, pues, ya no era negocio. O sea, lastimosamente la disquera tuvo un auge, digamos, por unos tres años. Teníamos un buen flujo de dinero y llegué a tener dos empleados y las cosas se veían bien, pero a medida que fue avanzando el negocio y fuimos teniendo mayores necesidades, yo con el nacimiento de mi hijo y viendo la posibilidad de expandernos, ¿no? Que también eso es importante, o sea, el negocio se podía mantener, pero al momento de querer expandernos, expandirnos en el sentido de, incluso en lo más mínimo, ¿no? O sea, tener una mejor conexión de internet o mejor micrófono o lo que fuera, híjole, sí se complicaba bastante, ¿no? También abrí la escuela, la escuela de iniciación musical, que tenía, pues, algunos alumnos. Y, este, el estudio de grabación trabajaba, pues, grabando desde pistas karaoke, o sea, hasta arreglando, haciendo transfer de vinil a CD, o en fin, overdues, karaoke, o sea, todo lo que pude para que pudiera sobrevivir la disquera, pero no se pudo. Mis necesidades eran mayores. Y decidí venderlo también porque la industria musical se está transformando para el bien de los músicos, y esto me da mucho gusto, aunque para nosotros los dinosaurios que teníamos el estudio de grabación así grandote, pues, es la muerte, no sé, porque vamos... Ah, nota, este, ya dejé de fumar, ahora estoy haciendo vaping, esta cosa. Que sí tiene nicotina, pero no es cigarro. Pero para los músicos esto es muy positivo, ¿no? Primero se desaparecen las disqueras, y obviamente los que seguían después, pues, eran los estudios, ¿no? ¿Y por qué digo que van a desaparecer los estudios? Porque a medida que avanza la tecnología, la calidad, o sea, acceder a un micrófono de gran calidad, a un preamplificador, a una consola de grabación, ya lo puedes tener incluso en el iPad. Los discos que he estado mezclando y arreglando últimamente, los mezclo con el iPad, y un iPad, bueno, pues, cuesta, no sé, 5 mil, 6 mil pesos, ¿no? O sea, puedes tener una mesa de control. Y te voy a decir la verdad, ¿eh? O sea, no es lo mismo que tener la máquina, porque la máquina, pues, vamos, la puedes sentir, pero no le pide nada, ¿eh? No le pide nada. Está muy accesible, vaya. Y entonces, a medida que va avanzando la tecnología, se va haciendo más accesible y, por lo tanto, más barata. Y nosotros, los estudios de grabación, que, por ejemplo, nosotros en una producción, una producción, cualquier, un músico que decía, oye, quiero producir un disco, ¿cuánto me sale? Bueno, pues, mira, todo total y ya, bla, 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 bla. Pues, vamos a ver 30 mil, 40 mil pesos. ¡Uf! Y entonces, el músico, obviamente, y con toda la razón del mundo, decía, bueno, yo con 40 mil, pues, yo puedo comprar una computadora, puedo comprar una interfaz, puedo comprar unos buenos micrófonos. Mi cuate Raúl tiene, eh, 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 espuma, un lugar para grabar. Mi otro cuate Rafael tiene micrófonos que me puede prestar también. Los amplificadores. No necesito el estudio. Y tiene toda la razón. Y eso está muy bien. O sea, eso me parece muy positivo porque los músicos, eh, tienen el, la, es que no sé cómo decirlo. O sea, tienen la necesidad, o sea, tienen la necesidad de producir sus, 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 sus cosas. O sea, vamos, no, no es, eh, sí, sí es un sentido de trabajo y sí es un sentido de, de que les gusta, pero tienen la necesidad, ¿me entiendes? Tienen la necesidad de grabarse, de, de producir, de compartir, ¿no? De, de colaborar entre otros músicos. Y entonces, si tú le pones etiqueta a eso, o sea, si tú le pones un precio, como hacíamos nosotros los estudios de grabación, pues ahí, eh, el que sale, es, es un, vamos, el negocio también tiene que, que tener ingresos, pero si tú le entregas una herramienta a alguien creativo para que haga con él, con ella lo que él quiera, accesible a las 24 horas del día en la comunidad de su casa, uf, o sea, se viene una revolución para los músicos fantástica, fantástica, ¿no? Y bueno, fantástica para ellos. No, porque ahora ya, bueno, ya no necesitan a la disquera, ya pueden llevar sus productos directamente a la tienda y, y si llevan un, un programa de marketing y publicidad, se pueden hacer millonarios, o sea, se pueden, pueden hacerse famosos, pueden, pueden sobrellevar su carrera. Ya no necesitan el estudio, o sea, ya no necesitan ir a, o con, o con, aguantar al ingeniero, ¿no? Pagarle al productor, al hippie, ¿no? Y, y este, ellos lo pueden hacer en su casa y pueden tomarse el tiempo que ellos quieran. Bueno, qué, qué, qué emocionante y qué padre se está formulando esto. No les voy a mentir, la verdad, sí me dolió mucho tener que dejar el negocio porque, bueno, es mi, era, era mi, mi orgullo y me gustaba mucho. Pero, pues así es, o sea, vamos, así es el futuro, o sea, no puedo decir. Y, y mira que el estudio, les puedo pasar el contacto de quien se lo dejó. Se lo dije a un gran amigo que me, eso me dio mucho gusto. Les puedo, les puedo pasar el contacto para que si, si gustan, si quieren, si tienen necesidad de, de ese, de la, de la máquina, pues adelante, ¿no? Y este, y voy a aprovechar eso, esa oportunidad que nos da la industria, la voy a aprovechar de la siguiente manera, amigo. Porque cuando yo hacía los videos, por ejemplo, de mezcla, de grabación y todo eso, o sea, les tengo que decir sinceramente. O sea, se los voy a decir abiertamente, ¿no? O sea, yo sí me guardaba cosas, ¿me entiendes? Sí, sí, había cosas que incluso yo veo ahorita los videos y digo, ay, güey, o sea, no mames, ¿no? Pues diles, ¿no? O sea, ábrelo, ¿no? Pero había cosas que yo sí me guardaba, o sea, sí, sí guardaba, pues precisamente porque era mi trabajo, ¿no? Estoy de acuerdo que muchos de ustedes son músicos y que utilizaron eso, pues para, para sus estudios caseros, en fin. Pero, ¿a poco no creen que, o sea, yo me podía pensar, pues esto también lo va a estar viendo mi competencia, ¿no? Esto también lo está viendo alguien que igual compite contra mí, ¿no? Que me está quitando a mis clientes y pues, lo estoy enseñando, ¿no? Entonces, yo sí había cosas que sí me guardaba. O sea, sobre todo en la cuestión del mix. Porque la cuestión del mix es, es, este, es, necesita, necesita manita. O sea, necesita, ¿cómo te digo? Manita en el sentido de saber dónde picarle, ¿entiendes? Saber dónde, cuál es el problema, enfocarlo y tener varios puntos de vista, ¿no? O sea, no, no es un, es una chamba muy personal. Y es padre, dice, puta, me apasiona, cabrón. En fin. Entonces, yo me puse a pensar el otro día, bueno, ¿qué haría yo, cabrón? ¿Qué haría yo si no tuviera nada? Si yo no tuviera una compu, una interfase, buenos, un montón de micrófonos, un espacio acústico. ¿Cómo haría yo para grabarme? O sea, ¿cómo haría yo para grabar a una banda? ¿Cómo haría yo para grabar una bataca en mi sala o en mi recámara? ¿Cómo haría yo para grabar una bataca con un micrófono? O sea, ¿cómo haría ese sonido gigantesco con un solo amplificador? ¿Qué es lo que haría yo? ¿Cómo tendría que aplicarlo para que funcionara? Y eso es lo que voy a hacer con ustedes. Porque quiero darles la herramienta, quiero darles todos los consejos que, bueno, ya no estoy usando. Gracias. Ya no estoy usando. Y se los quiero compartir abiertamente. O sea, ahí están para que ustedes hagan su música y les quede, bueno, como ustedes quieran que les quede, ¿no? O sea, poca madre, ¿no? ¿Cómo haría yo para grabar el bajo? ¿Cómo lo mezclaría para obtener el sonido, digamos, de Nueva York, el sonido de Los Ángeles, el sonido de, vamos? Y ahora que vivo en Asia, puta, acá en Asia, ¿usted puede o les platicar un montón de experiencias y un montón de cosas que he aprendido aquí en Asia? Sobre todo culturales, ¿no? O sea, sobre todo de cómo se aproximan al arte, a la música, ¿no? Es completamente diferente. En América y sobre todo en México estamos locos, ¿eh? O sea, estamos locos. No, no, este... Locos por el ruido, por... Somos muy apasionados, aunque parezca estereotipo. Ese es otro tema que es para otro video, ¿no? Y me encantaría compartírselos. Entonces, bueno. ¿Qué si sigues produciendo? Sí, sí sigo produciendo. Ahorita estoy produciendo un proyecto enorme que me está costando mucho trabajo y que lo estoy llevando con mucho gusto y mucho cariño, que es mi libro. Escribí un libro. Me tardé un año en escribirlo porque está redondito, está muy bonito. Y lo voy a sacar en audiolibro. Va a ser una audionovela. Pero esta audionovela no es como... Y llegaron los tres personas y se bajaron del auto. Rebeca traía un short blanco. No, no, no. Él viene con actuación, actuado, con música, efectos especiales. Es muy interesante. Y es muy explosivo. Está padrísimo. Y ese proyecto lo voy a lanzar más o menos a mediados de este año. Pienso hacer una campaña publicitaria. La, 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 la. Y este, y eso es lo que he estado haciendo. Si sigo produciendo eventos y sigo produciendo música, sí, me encanta, lo hago. E incluso, como ya no tengo necesidad, ya no es mi negocio, lo hago gratis. Sí, ¿no? O sea, antes hasta por, por una consulta, pues cobraba, ¿no? Bueno, si me gusta realmente y me quieren comprometer, ¿no? O sea, vamos, sí, sí tengo que llevarme un, un sueldo, un algo, ¿no? Por, si no me pongo a jugar PlayStation mejor, ¿no? Por, por cierto, búsquenme, estoy en PlayStation. Si quieren jugar. Este, envíenme su, su música. Si quieren que, que los ayude, que colabore. Y, yo ya no estoy en México, pero si, bueno, si ustedes están en España, puedo yo recomendarles, puedo conectarlos con alguien, puedo, en fin, utilizar los contactos y utilizar la experiencia que tengo para apoyarlos mutuamente. Y, bueno, déjenme pensar, ¿no? Bueno, ¿para qué estoy haciendo este video? Para explicarles por qué fue que vendí el estudio y por qué decidí cambiar mi vida tan radicalmente y dejar de vivir en, en, en América, que América yo la amo, y me vine a vivir a Asia, que también Asia es padrísimo, ¿no? Estoy fascinado. Hijo, es una experiencia increíble, ¿no? Para eso quise hacer este video. Voy a hacer más videos más adelante. Les agradezco mucho su atención. No sé si quepa decirles que los quiero y que los admiro y que los aprecio, porque la gran mayoría, ¿no? Me envían mensajes diciendo, wow, en serio, me gusta. No saben cómo me hacen sentir bien, ¿no? Me llenan de confianza. Y, vamos a hacerlo. ¿Les late? Va. Les voy a enseñar cómo hacer todo este desmadrito. Y, sobre todo, lo del mix. Porque, como les decía, hay cositas ahí que, como, como profesionales dices, ¿por qué no enseñas eso, güey? ¿Por qué no les dices que le piquen ahí? ¡Ach, ch, 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 ch! No, eso ya es para ustedes. O sea, es para ustedes abiertamente. ¿Por qué y cuándo y de dónde lo pueden sacar? ¿Cómo se puede aprender? ¿Dónde tienen que leer? ¿Dónde lo pueden escuchar? ¿Dónde lo pueden tener? ¿Me entienden? Bueno, otra vez, mis amigos, grandes camaradas, un abrazo. Los quiero mucho. ¡Añáseo!